Hola, mi nombre es Andrés Chávez y soy ilustrador y coach creativo. Hacer arte y compartir lo que aprendo son mis pasatiempos favoritos. Por eso, en este espacio quiero compartir contigo algunas ideas para pasarla bien creando y dibujando. Esto es Arte en Casa. El tema de hoy es ilustración con lápices de color. En otro episodio, te comenté que daría algunos consejos más adelante sobre cómo usar los lápices de color. Algo divertido de practicar son los degradados. Aquí no hay un degradado, o al menos no se percibe claramente. Un degradado ocurre cuando empezamos a utilizar menos fuerza para hacer los mismos trazos. Aunque sigas haciendo trazos repetidos, al utilizar menos fuerza, te darás cuenta que la carga de color es menor. Si en medio no logras una buena transición, puedes insistir. Muy suavemente. Hasta que vaya apareciendo el degradado. En ejemplos como este, te darás cuenta que es positivo tener la punta de los lápices de color un poco gastada. Porque nos permite trazar con más suavidad. ¿Y cómo combinar colores si no sé mucho de arte? Puedes hacer distintas pruebas con los colores que tengas y ver combinaciones hasta que alguna te guste. Pero también puedes elegir colores que se parezcan entre sí, como estos. Casualmente y solo con la vista, puedes estar logrando armonías entre colores análogos o gradaciones de color. Aún sin saber que lo estás logrando. Algo que también te puede ayudar a lograr una bonita armonía de colores, es trabajar con una referencia. Yo encontré esta imagen épica del gallito de las rocas y la voy a utilizar para trabajar con mis lápices de color. Lo primero que necesitamos es un boceto. ¡Suscríbete al canal! Listo, esto me da una idea de dónde voy a poner los colores. Una vez que tienes definido tu boceto, limpias un poco. Y pasamos a los colores. Utilizando las técnicas que te comenté hace un momento, vamos a comenzar con el color más suave. Y tratamos de eliminar cualquier rastro de lápiz, si vemos que sobra. ¡Suscríbete al canal! En cada sección del plumaje rojo donde yo percibo un color más claro o iluminado, estoy utilizando el amarillo. Ahora voy con el naranja. En algunas referencias que encuentres vas a poder notar la dirección de las plumas, del pelaje o de la textura y esto ayuda a que tu representación en la ilustración se vea más natural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedes regresar a retocar con otro color que ya usaste si te parece que esa zona va a quedar mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 Y por la parte de abajo, aunque no lo creas, hay una mezcla de morados, celestes, azules. ¡Suscríbete al canal! 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 genial se puede ver un poco manchado pero no hay problema porque a la hora de poner el otro color eso se va a arreglar el otro color eso se va a arreglar en la foto estas plumas se ven un poco en movimiento por eso las hice algo más claras y 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